Mónica Resendiz y el grupo Dragones Rojos Hay tantas cosas que te quiero contar Que cuando te miro yo no sé dónde empezar Cuando tú me miras empiezo a preguntar Recuerdo aquel día que te conocí en un restaurante Fue algo que nunca podré olvidar Desde aquel día que te vi De mi cabeza vivirá Y yo me siento tan feliz Aquí estoy aunque no soy perfecta Aquí estoy para luchar por tu amor Y te juro que te amaré como nadie lo ha hecho Aquí estoy aunque no soy perfecta Aquí estoy para luchar por tu amor Y te amaré sin pretensión Porque yo creo en esto que siento Por tu amor Por tu amor Y te amaré sin pretensión Sé que las personas nunca somos igual Y que habrá momentos que nos pueden lastimar Pero las peleas dejaremos atrás Nos iremos todos juntos, vamos por más Fue algo que nunca podré olvidar Desde aquel día que te vi En mi cabeza vivirá Y yo me siento tan feliz Aquí estoy aunque no soy perfecta Aquí estoy para luchar por tu amor Y te juro que te amaré como nadie lo ha hecho Aquí estoy aunque no soy perfecta Aquí estoy para luchar por tu amor Y te amaré sin pretensión Porque yo creo en esto que siento Por tu amor 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 Por tu amor